...amarrado, con el gato encerrado, ninguno. Uno no puede quitarle el honor a ningún compatriota, impunemente. ¿Se siente ofendido, ministro? ¿Se reunió con las unidas gustos ayer, como dice él? Claro que me reuní con las unidas gustos a la salida de acá y con varios otros magistrados que fueron a plantearme cómo pueden intervenir en el octavo debate porque tienen opiniones que darle al Congreso. En ningún momento conocían la proposición que aquí la señora Angélica estaba tramitando para expropiarle al Poder Judicial el gobierno de la rama judicial. Un retroceso frente a lo que hizo la Constitución de 1991. ¿Se sintió ofendido, ministro? ¿Se sintió ofendido, ministro? No sé, está un poquito delirante. ¿Pero lo ofendió, se sintió ofendido, ministro? Ministro, ¿cuál ofendió lo que usted le propuso a la doctora Angélica Lozano? Sí, es cierto que yo propuse, ante este Congreso de la República, que se tocara el Tribunal de Afaurados, yo renuncio hoy mismo, sino que ella acepte mi reto, acudiendo a las denomaciones, si ustedes los periodistas pueden oírlo, y si eso no es cierto, que ella renuncie al Congreso de la República. Los servidores públicos tenemos que tener honor y hablar con base en la verdad. ¿Hubo alguna molestia con los otros ministros ayer? No, si no, esos son mis compas.